Bienvenido Gastón Sofristi, primera vez acá. Primera vez que entro. Primera vez que charlamos nosotros también. Y me parece que ameritaba porque ustedes deciden la rompe. Así que felicitaciones ahí en ese triple rol, ¿no? Porque actor, guionista, productor, un poco de todo. Pasé un poco por todos lados en esta oportunidad. Ahora voy a ir a Ustedes deciden y a la historia. Pero en ese pasé un poco por todo, yo pensaba en la búsqueda que me imagino que hiciste. Vos empezaste de re chiquito. Empecé haciendo castings a los 7 años, más o menos. Y un poco la rompiste en ese mundo infanto-juvenil. Y después empezaste una búsqueda distinta o es sensación mía que esto, ¿no? De decir, bueno, yo quiero escribir, quiero producir. Armaste tu productora. Yo creo que con el tiempo, hace ya 23 años más o menos que laburo en este medio. Y hice muchas cosas para chicos. Me tocaron proyectos que fueron muy buenos a nivel internacional. Como, no sé, Chiquititas, Patitos Feos, Floricienta. Que dieron literalmente vueltas por el mundo. Y me hicieron dar vueltas a mí por el mundo. Y después me tocaron algunos proyectos ya más grandes. Como fue el caso de Graduados, que fue un mega éxito en su momento. Y demás. Y otro público. Otro público. Después volví a hacer, bueno, con Simona volví un poco más al público más familiar, infanto-juvenil. Pero ya desde el 2014, 2015, yo siempre tuve la inquietud de hacer otra cosa y de meterme un poco en el atrás. Que sin haberlo estudiado, sino más una praxis, ¿no? De haberlo vivido constantemente y empezar a buscar un poco por otro lado. Porque me pasaba muchas veces que no me llamaban para hacer las cosas que yo quería. Entonces... Había que generarlas. Me las hacía yo. Está buenísimo haber entendido eso. Y también que este mundo de las plataformas da un poco esa posibilidad, ¿no? Sí. Creo que hoy en día tenés muchas más chances que antes de poder hacer tu proyecto. Porque, bueno, obviamente, según a lo que apuntes, pero no sé si es tan fácil por ahí meter un proyecto en una plataforma como Star Plus. Pero existen más posibilidades a que te vean y que conozcas a alguien que pueda llegar a tener... Pero hoy uno puede mostrar su contenido. Claro. Hoy tenés el celular y la posibilidad de hacer tu propia ficción o tu propio contenido en tu teléfono y llegar a millones de personas. Y no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Que eso es un poco el tema de la película. Y, bueno, eso lo hace muy diferente. Las posibilidades existen. También hay mucha más competencia que antes quizá no había tanta porque era para menos cantidad de gente. Pero creo que llegar hoy en día es más sencillo que lo que antes. Bueno, hoy es lo que vos decís. Hay una sobreoferta también. Y en un punto me parece que las redes pueden ser un poco enloquecedoras. Lo son. ¿Cómo lo vivís vos? Ahora voy a ir a lo que le pasa al personaje en la película, ¿no? Y ese deseo de ser famoso. Pero hoy las redes son un trabajo en sí mismo que generan dinero y que el algoritmo y las métricas pueden ser muy enloquecedoras. Las redes, te diría que hoy en día es mi fuente de ingreso más grande. Sin duda. Porque hoy en día las marcas pautan en ese medio en particular. De hecho, la pauta publicitaria, si ves la torta de televisión o de cómo fue mutando de un lado para otro, es increíble, sobre todo en los últimos años, y genera un poco esto, es como una especie de droga, ¿no? Como una cosa que no sabes bien por dónde llevarla porque yo, por lo menos, que siempre fui más del lado de la actuación y no influencer o mostrando mi vida por ahí el lado B, si no te metes un poco en ese lado, a la gente no le interesa tanto saber en qué estás trabajando o qué es lo que hiciste. Pueden ver la película y pueden cantarle, pero hay algo de la vida propia y de que tu vida se vuelve una especie de reality constante, que es lo que quisimos mostrar con esta película justamente, que es así. O sea, y si no lo haces, los números bajan. Y la plata también. ¿Qué tema es ese? Me meto un poco en la película y después vuelvo a Gastón Influencer. ¿Está bueno ser famoso? Tiene sus precios contra. Hay una concepción de la fama vista desde la afuera que no es la misma que la que vemos los que estamos adentro y tenemos X cantidad de seguidores o somos reconocidos porque a lo largo del tiempo hicimos alguna carrera o estamos puestos en esos lugares. Creo que la fama es una construcción de la afuera, no es una construcción de lo tuya. Es como que hay algo que se genera en la cabeza de la otra persona que te está viendo que a vos te hace creer también otra realidad porque en realidad es un tipo normal que se levanta a la mañana, se lava los dientes, va a comer, tiene problemas gigantes a otros más chiquitos y eso hace y provoca un efecto en la cabeza que es bastante peligroso. Si no lo sabés manejar, no lo laburás, que es este sub y baja constante en el que estás metido en donde parece que un año sos Brad Pitt y al otro año no sos nadie, básicamente. ¿Cómo viviste vos ese sub y baja? Porque me imagino de muy chico el furor de viajar por el mundo y que en un aeropuerto seas DiCaprio y tal vez después un año sin trabajo en algún momento que el teléfono no suena. Vos igual tuviste mucho trabajo siempre, vos tuviste bastante constancia. Tuve la suerte de decir, de laburar te diría que casi de manera ininterrumpida, sobre todo en una época en donde las tiras diarias que se veían mucho más que lo que se ve hoy en día eran años completos. Y después tenías en los proyectos para chicos giras por el mundo. Nosotros llegamos a hacer en algún momento con Patito Feo más funciones que ACDC en el mismo estadio, por ejemplo. Era ese nivel de locura. Y compartir el mismo hotel, Iron Maiden, bajaba del avión y nosotros íbamos atrás y hacíamos el doble. Era como que era medio surrealista. Bueno, a Kande le pasó un poco lo mismo con Violeta, con ese proceso también. Creo que lo de ella fue más todavía porque viajó más por Europa y por el mundo. Pero te metés en ese sub y baja constante que después es difícil manejarlo si no te agarra bien parado porque siempre que subís mucho vas a bajar mucho. Es como... Es cíclico. ¿Te la diste en algún momento? Sí. Después de hacer graduados, que fue medio una locura y ya no tenía la contención tan cercana de mi familia porque me había ido a vivir solo ese año, tuve ataques de pánico, tuve como un proceso ahí medio oscuro donde la pasé bastante mal y no terminaba de reconocerme a mí mismo. O sea, no sabía quién era porque era todo lo que me dijeron que era. Y la construcción, esto que te decía antes de la afuera, de... Pará, hice 500 personajes, pasé por diferente y no... Y yo, ¿qué? O sea, ¿dónde estoy? Y tuve que hacer algo con eso porque si no, no... ¿Qué hiciste? Terapia. Empecé a hacer una terapia que se llama decodificación que a mí me ayudó muchísimo. A otras personas les servirán otras cosas. A mí me ayudó mucho mi decodificadora que se llama Claudia que la agradezco mucho siempre porque me empezó a enseñar un poco quién era Gastón, básicamente. No el Gastón que mis papás quizá querían que fuera o lo que la gente quería que fuera. Esa construcción que te decía desde la afuera que es un poco rara. Y, bueno, fue un proceso muy largo y tardé bastante en recomponerme y sentir... Me pasaba mucho que me perdía como en tiempo y espacio, ¿no? Había algo que la realidad se me iba. ¿Los ataques de pánico eran eso? Sí. ¿Perdé? O sea... Me perdía. Veinte cuadras en mi casa me perdía. No sé dónde estaba. Sí. Horrible. Era fuerte, sí. Y volver a mi casa y también sentir como ese vacío de soledad. Te lo pregunto porque viste que los ataques de pánico se manifiestan, yo tuve también mucho tiempo, se manifiestan como en distintas personas de distinta manera, ¿no? Hay gente que cree que se va a morir. Hay gente que siente que se va a morir, que se ahoga. Yo no. No me ahogaba, no creía que me iba a morir, creía que me había vuelto loco. A mí me había agarrado por ese lado. Como que sentía que no volvía de esa. Qué susto. ¿Cómo entendiste que eran ataques de pánico? A ver, bueno, con la decodificadora que me ayudó y me hacía entender un poco a qué se debía eso y por dónde venía y cada vez que yo sentía que había, tenía, de entrada obviamente era muy fuerte, después eso bajó, pero una vez que tenés creo que un ataque de pánico, los que tuvimos alguna vez, nunca nada vuelve a ser exactamente igual y había algo de la concepción de la realidad que cuando yo empezaba a mirar a mi alrededor empezaba a entender que había algo que no estaba bien, que no me sentía cómodo en ese lugar y ahí decía, y ahí venía la nube negra atrás, era como que decía, uy, ¿a dónde me estoy metiendo? Después por suerte cada vez fue menos y ya está. Sí, no tuve más, siempre está la sensación igual de que en algún momento puede venir, pero ya tenés ciertas herramientas y ya conocés ese terreno. que lo que está pasando es un ataque de pánico y no que estás enloqueciendo. Yo estaba muy pasado de rosca de cantidad de horas de trabajo, de lo que vivía, o sea, de lunes a viernes grababa mil horas, me iba el fin de semana a laburar, hacía boliches en el interior, que estaba la presencia que esto, que el otro, en ese momento que viajaba, que me iba de gira, dormía mal, comía mal, hacía todo mal, básicamente. y eso que siempre mantuve el deporte que siempre estuve en mi vida, si no hubiese sido por eso, quizás voy a decirlo. Sí, ahora voy a ir a ese fanatismo y al golf. Ahora, lo pudiste curar con terapia, bajando un poco de revoluciones, ¿medicación necesitaste o no hizo falta? No, yo nunca llegué a medicarme, pero hay gente que sí lo necesita. Por supuesto y es súper válido. No, no, siempre fue como que un poco traté de bancármela para sentir que no estaba dependiendo de algo en particular, pero bueno, ese fue mi proceso y después, bueno, los últimos cinco, seis años hace que hago terapia, psicoanálisis clásico. Ah, psicoanálisis, no con Claudia. No, pero Claudia, con Claudia, Claudia sigo viendo, igual, una vez cada tanto hago un service. Nos vas a dejar el teléfono de Claudia, todos, todos después. No, Claudia, la cantidad de gente que habrá pasado. vos empezaste de muy chico, ¿cómo era la familia en la que vos estabas cuando empezás a hacer castings? Mis viejos se habían separado hacía muy poco tiempo. A mis siete años, me acuerdo el día cuando me vino mi papá, volvíamos de, yo jugaba al hockey sobre patines en ese momento en comunicaciones y otros 20 deportes más. Y me subí al auto y me contó y bueno, mis hijos separaron, me fui a vivir con mi mamá, primero la casa de mis abuelos hasta que se rearmó toda la secuencia, estuve dos años viviendo en la casa de mis abuelos con mi hermana, la que me sigue a mí, tengo dos hermanas más de parte del lado del viejo. Posteriores. Que no estaban en ese momento. y mi mamá me llevaba mucho al cine y al teatro y un año me llevó a ver chiquititas y yo soñé que estaba en el teatro haciendo chiquititas. ¿Vos durmiendo soñaste y te viste ahí? Y mi abuela me escuchó y empezó a buscar por el barrio. Había un pibe que hacía publicidades y le preguntó a la mamá de él a ver cómo hacía porque no sabíamos cómo. Ya vivía en Cespeña en ese momento, en provincia del otro lado de Devoto. O sea que la familia siempre acompañó esa curiosidad o esa vocación. Sí, sí. Nunca me metieron trabas ni nada por el estilo. Y había un tema de necesidad económica de que cuando vos empezaste a trabajar aportaras eso a tu casa o tenía más que ver o eran solo tus ganas de hacer eso. No, eran mis ganas 100%. Después yo sí ayudé en algún momento y hubo procesos en donde este país que es una turbulencia constante que a mi mamá mi mamá bueno también tenía que bancar cierta estructura y demás y cuando nos mudamos a una casa nueva salimos de la casa de mis abuelos fuimos a vivir a la casa de mi bisabuela que se la había regalado a mi mamá había que como que reconstruir un poco el lugar y yo quería tener mi cuarto dormía con mi hermana entonces yo me hice mi cuarto por mi lado. Vos ahí 10 años. Sí, más o menos. Vos ahí estabas construyéndote tu cuarto con tus ingresos a los 10 años. Sí, más o menos. Es muy fuerte ser tan chico y en algunos casos ganar más que lo que ganan tus padres. Sí, a mí me pasó desde chico porque familia clase media mi viejo profe de tenis mi mamá trabaja en escenas hoy en día en ese momento siempre mis abuelos tenían un salón de fiestas infantiles entonces siempre estaba relacionado con ese mundo pero siempre se la rebuscó para hacerlo de todo o sea había 20 mil millones de cursos y cosas estudió odontología gran parte de su vida cuando me tuvo a mí dejó la carrera porque se dedicó a cuidarme bueno nada quedó siempre fue una remadora media remadora que no faltaba pero no sobraba tampoco querés tu dormitorio hacete el dormitorio era así como lo dijiste no faltaba ni sobraba era como que había que hacer ¿y te ayudaron a administrarte de tan chico con todo eso que ganabas? ¿pudiste ahorrar? ¿alguien te ayudó? ¿o eras un niño y no quedó un mango? no tenía muchos límites de entrada mi mamá me decía no bueno pero no te podés comprar la play esto lo otro o sea que como que no me decían hasta acá pero siempre tuve mucha conciencia de la plata de lo que valía el dinero en sí entonces yo no me gastaba todo porque quizás por esa necesidad ¿no? de que como por ahí dices vamos hasta ahí no más aparte de la inestabilidad que puede ¿no? ¿cuántos compañeros tuyos después no siguieron trabajando? muchísimos pero yo no o sea a mí lo que me pasaba por la cabeza era que yo como que sabía que siempre iba a seguir como que tenía como el foco muy puesto en eso y era como un caballo viste yendo para adelante bueno recién hablaste de la época de presencias en los boliches que también fue como un momento en donde probablemente facturabas más con esas presencias que lo que ganabas en la tira sin duda un poco lo mismo que pasa ahora con las redes como que la vocación es la que se disfruta y genera proyectos lindos y la plata viene por otro lado y por lo menos en Argentina sí después es difícil ganar mucha plata actuando nada más o sea salvo en algunos casos muy particulares o con cosas que te van tocando pero es más iba a decir la palabra más fácil no es más fácil es más sencillo el dinero más rápido que el otro que te lleva muchísimo tiempo bueno en este hacer e inventarte vos decidiste hacer teatro y la convocaste a Guillermina en un momento con una apuesta que también nos sorprendió a todos en ese productor teatral esa fue la primera apuesta mía en cuanto a lo que era producción si miro para atrás yo tenía 23 años cuando compramos los derechos de la obra de Broadway y la trajimos para acá hoy no sé si lo haría de vuelta me daría miedo creo era un inconsciente es un montón compraste una obra tal vez por desconocimiento ¿no entendés? pero digo compro una obra no tengo idea de cuánto salen los derechos de una obra pero acuerda con el teatro los artistas sí era un delirio en el que nos habíamos metido ¿fue buen negocio o te estrolaste? no no fue ni bueno ni malo o sea creo que en el balance en cuanto a dinero no ganamos plata de hecho perdimos pero me dio muchas otras cosas profesionalmente sirvió muchísimas otras cosas que también valen mucha plata que quizá que no lo podés comprar eso directamente bueno hay cosas que van por el lado de la inversión ¿no? sí yo sabía mi objetivo no era ganar o sea si ganaba plata mejor pero el objetivo pasaba por otro lado te posicionaste también en otro lugar me parece tenía que ver con ponerme en otro lugar con correrme solo del actor y también empezar un camino que tenía que ver con obviamente con miles de de aciertos errores muchos más errores que aciertos que ahí donde aprendí un montón pero era jugar en primera porque la calle corriente es una obra de Broadway no solamente nosotros logramos muchas cosas más por fuera de la obra que dentro de la obra por ejemplo hicimos traer a la autora de Broadway de la obra en particular que era la autora de House of Cards una de las seis autoras autores y la trajimos para acá a través de la embajada de Estados Unidos hacíamos cosas por fuera dábamos chas era un delirio absoluto fue un año y medio aparte fuiste el que dijo yo la voy a convocar a Guillermina que en ese momento por la Guillermina de teatro no lo había hecho nunca no lo había hecho y fue todo una movida y ustedes deciden cómo nace porque yo sé que no es de tu productora vos ahí te metiste un poco en el rol de productor ejecutivo pero no es de la productora exactamente mi productora Mariano y yo que tenemos la productora juntos nos dedicamos a crear libros y después también nos metimos pero más desde el lado creativo desde el armado de lo que es la técnica y todo el aparato completo arrancó hace cinco años en un viaje a Mar de Plata yo estaba grabando Simona me subían 25 mil seguidores por semana literal era un delirio lo que pasaba en la cuenta entonces yo veía con todo ese back que tenía de pibe de haber hecho muchas ficciones y casting y haber pasado por diferentes lugares esto de la tecnología ahora metida en el medio de todo ese mundo que no sé si hubiese existido Instagram en la época de Patito Feo no sé cuántos seguidores hubiese tenido en ese momento siempre me hacía la misma pregunta porque era una locura y queríamos como trasladar de alguna manera esa locura que se vivía al adentro y la intersección de lo que es lo que es el medio artístico con la tecnología y las redes sociales entonces de ahí armamos como este combo que es lo que quedó en Ustedes Deciden en donde hay una búsqueda que tiene que ver con alguien que intenta hace 10 años y no sabe cómo llegar y quiere ser famoso y después se encuentra con la realidad de ser famoso y con todo eso atravesado por la tecnología que hace exponencial cualquier cosa que vos hagas lo bueno y lo malo exactamente lo bueno y lo malo yo me acuerdo ahora vuelvo ustedes deciden pero vos has tenido que comunicar en un momento en redes sociales una separación por ejemplo que me acuerdo que publicaron un comunicado o algo como debe ser fuerte estar contando así tu vida no sé si en ese momento fue para para que no salieran a decir cualquier cosa por cualquier lado para no manejarlo uno pero es un montón estar tan expuesto en ese momento estaba tan expuesto que la creímos que la mejor manera de resolverlo era diciéndolo nosotros era nuestro medio de comunicación que era nuestra nuestra cuenta de Instagram en ese momento dijimos bueno pero si empiezan a hablar boludeces por todo lado mejor mejor decirlo por acá aclararlo de entrada y bueno sí obviamente tiene un costo que es ¿por qué lo tenés que hacer? pero bueno fue de esa manera para quienes no sepan estamos hablando del momento en que te separaste con Steffi que se separaron muy bien hicieron ese comunicado no se hicieron la canción de Shakira y Piqué es un montón por suerte no tengo ninguna hablando de exposición digo es un montón o sea sacaron un comunicado todos amigos todo bien no nadie te ha dedicado una canción que yo sepa pero has sido un soltero codiciado y tuve mis momentos en donde sí bueno salía más era más chico tenía otro tipo de de ganas también de meterme en ese mundo de la soltería donde estás más obviamente más más permeable a cualquier cosa y te descontrolás un poco más lógicamente las redes sociales en ese momento alimentaron explotaban los mensajes directos me imagino en tus épocas solteros es que la verdad te soy sincero no estuve tanto tanto tiempo soltero tuve tuve algunos años ahí en el medio pero soy noviero en general yo no quiero nombrar ni meterme con ninguna expo respeto a a todas y a Cande que la amamos somos team Cande a morir acá está curada de espanto ya lo sabe no tiene problema pero bueno hubo momentos de soltero que se disfrutaron y también ha sido noviero sí, sí, sí tuve las dos cosas la pasé muy bien en los dos roles supe disfrutar pero me agarra ahora en un momento como mucho más tranquilo y un día apareció Cande y encima encaró ella fue, sí la que fue por no, en realidad fue un poco y un poco vamos a decir la verdad nos cruzamos haciendo una publicidad en Ushuaia y yo dije bueno, le voy a escribir yo estaba soltero no hacía tanto tiempo pero no estaba tampoco con pensamiento de ponerme de novio ni nada pero el estilo dije bueno voy a disfrutar un poco de la soltería ahora en este momento y ya cuando estaban en Ushuaia todos acá empezaron a especular con que algo pasaba ya había sí, Juario me acuerdo en ese momento pero no había pasado absolutamente nada yo no sé dónde lo sacó es bruja bueno, como tu sueño de chiquititas Juario entendió que ahí podía haber algo sí, sí, la vio la vio, la vio la vio la jugada sí, sí se anticipó realmente la evolución del periodismo de espectáculos anticiparte a la jugada generar parejas generar parejas y ahí cuando volvimos del viaje yo le mandé un mensaje estábamos hablando mucho de astrología de los signos que a los dos nos gustaban mucho ese mundo yo dije bueno voy a aprovechar el chamuyo para ir por este lado ya que le gusta y le hablaba de un libro que tengo que se llama I Ching que habla de un libro milenario chino que tiras unas monedas un oráculo le contaba de algo que había salido y se lo estaba diciendo y me dice bueno pero pará en vez de leármelo por acá ¿por qué no venís a mi casa? tomamos un vino ah ok yo le estoy hablando de esta boludez y ella me está diciendo estoy tarde estoy tarde acá bancamos mucho a Cante bueno y ahí arrancaron sí y no se separaron más no vos con tus dos gatos ella con almendra familia ensamblada familia ensamblada si yo mis dos gatos los comparto con mi exnovia entonces también ahí tenemos otro ahí súper ensamblada otro proceso van de un lado para otro en serio pará pará hay tenencia compartida de los gatos sí sí con Anto con mi exnovia tenemos tenencia compartida de los gatos ahora ella estuvo casi un año en Europa y ahora vuelve y van para allá ok pero se quedan allá no es que van una semana y una semana no 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 vos los cuidaste mientras ella estuvo en Europa sí y ahora no porque ya que los gatos vayan de casa en casa viste que los gatos son muy territoriales recontra no los pueden mover de un lado para otro pero bueno procesos largos y momentos así de mucho tiempo de tiempo está muy bien hay una paternidad presente digamos y tenía que hacerme cargo bueno ella también en algún momento con almendra se le había quedado su ex en algún momento creo me parece que nunca se la llegó a quedar pero no sé si existió la posibilidad no me voy a meter en ese territorio menos con almendra no de ninguna necesidad hoy es tu hija adoptiva claro almendra ustedes no están conviviendo pero pasan mucho tiempo juntos un montón y el golf ¿ya la llevaste a jugar el golf? vine una vez intentó casi se rompe toda porque le pegó al piso estaba es un deporte grande es una persona con mucha energía muy extremada extrema la energía que tiene y no sé si se banca la paciencia de aprender un deporte tan técnico entonces la llevé un par de veces pero no creo que no tengo chance no va por ahí ganas de trabajar juntos de nuevo tenemos un proyecto en conjunto que quizá ¿quieres saber todo? todo no te puedo contar pero algo algo por ahí te puedo contar tenemos un proyecto de streaming un canal de streaming que estamos armando en conjunto y también con Fernando Blanco muy bien y bueno en estos meses seguramente canal de streaming con programación vinculada a la actuación o vinculada a la conducción mix de ambas cosas va en medio 360 viene un poquito de todo hay que programar completo así que ahí estamos en eso estamos ahí estamos o sea ahí estás además de para para estar en el contenido estás armando el canal están con todo el proyecto todo hay un empresario al final y a mí ese lado también está la cervecería no sé si sigue estando o estuvo pero está hay un inquieto total sí soy muy inquieto trato cada vez más de hacer más foco como que bueno armo esto listo ya está le puse todo hay gente para esto del ego antes no podía estaba ahí estaba acá estaba allá y no hacía nada al final ahora digo bueno estoy concentrado en el hago una película hago una película o el proceso primario que es el armado la venta listo después ya tengo una persona que sigue como todo eso y después voy las redes también hay alguien que las maneja las redes me las manejo yo eso no puedo me cuesta delegarlo porque no sé hay algo de ahí que necesito como podés pasar un día sin chequear visualizaciones likes y demás nunca pensé en si paso un día sin abrir instagram pero creo que no pero no en viendo todo el tiempo cómo suben cómo bajan soy igual muy analítico de absolutamente todo lo que existe en el planeta tierra así que los números me encantan vuelvo a la peli que le está rompiendo está yendo muy bien la verdad que le está yendo muy bien esta necesidad de ser famoso a vos no la llegaste a vivir porque empezaste tan chiquito que no sabés cómo es la vida sin fama es verdad sí no tengo mucho recuerdo de antes de eso a veces de viaje en otro país en algún lugar pero tengo algunos recuerdos de mi infancia en el mar de plata por ejemplo donde todavía no era conocido y bueno lo que era esa no eso el no estar expuesto o el no tener que estar fijándote qué es lo que haces o lo que no haces qué es lo que me pasa cuando me voy de viaje a Estados Unidos en algún lugar donde no haya llegado alguno de los proyectos estábamos en México estas vacaciones con Cande y nos pasaba que nos paraban a los dos por proyectos de hace 10 años atrás claro porque encima ella también es una bomba 7.8 millones de seguidores es una locura sí lo ella es un delirio así que y también en los proyectos en los que estuvo así que bueno se potencia mucho en ese sentido pero en esta locura lo que le pasa al personaje en el querer ser famoso y que alguien lo lleve al universo de las redes que puede ser qué es lo más bizarro que a vos te pasó con las redes o lo más bizarro que te propusieron lo más raro que me pasó bueno a nivel propuesta cualquier cosa te puede llegar pero lo más raro que me pasó concretamente fue una vez que hice una acción para una marca de delivery justamente y quedé involucrado en mucho hater sí pero fue muy loco porque una de las películas que tengo escritas ahora para próxima tiene que ver con este tema y estaba haciendo una publicidad para Halloween particularmente y era que te llevaban el disfraz de lo que vos quisieras a tu casa y yo estaba vestido en la lucha de los delivery y de la precarización en pleno momento de precarización yo no fui muy vivo en ese momento me había dado cuenta que por ahí me tenía que meter pero la verdad que nunca pensé que podía llegar a quedar involucrado en eso por ese lado bueno una página de facebook que arma una nota y la empiezan a levantar absolutamente de todos lados y yo digo uy que pasa acá 500 mil puteas en todos mis posteos mis cosas amenazas de muerte de lo que se te ocurra todo por redes en la calle nada no existía eso y obviamente que me asusté dije pará que está pasando bajé el posteo pedí perdón y yo no sabía por qué estaba pidiendo perdón exactamente digo está bien por ahí le molestó a alguien que subiera decían viste que estaba me había disfrazado de delivery pero si te disfrazás de policía o de enfermero o de enfermera no es una profesión digo qué sé yo laburo más más allá de la precarización o el tema que estaba metido de por medio en ese momento y bueno un año después en la misma fecha en Halloween me vuelven a llegar los mismos comentarios las mismas puteadas todo completo en todo pará como si esto yo no subí nada bueno los famosos trolls y empresas dedicadas a eso puntualmente que quedé envuelto en una guerra de dos monstruos loquísimo loquísimo bueno no lo que hablábamos antes de lo bueno y lo malo de las redes porque hay algo del anonimato hablar de los trolls pero y a vos te agarró en un momento bastante bien plantado pero a veces pienso en en los y las adolescentes no sin ser conocidos los comentarios que podés llegar a recibir y lo dolorosos que pueden ser si no no está no hay control en la red es como que te metes en un mundo en donde estás dispuesto a cualquier cosa a que te digan cualquier cosa y más si estás expuesto o sea si por ahí no tenés no estás tan expuesto quizá tenés la posibilidad de decir y sin que sin que te peguen tanto pero me imagino que también del otro lado cuando no sé alguien X recibe algún comentario feo y no tiene la experiencia el back este de recibir todo el tiempo comentarios feos o que te pasen cosas de ese estilo debe ser durísimo terrible pero aparte vos decías esto pasaba en las redes no en la calle exactamente y ni hablar en Twitter porque si vas a Twitter es el basurero de la ciudad Twitter ¿te acordás o tenés registro cuál fue el momento más feliz de tu vida? el primero muy fanático esto que voy a decir el primero que se me viene a la cabeza es la final de la Copa Libertadores de San Lorenzo de Almagro me lo dijiste y se me cruzó por la cabeza ese recuerdo por lo que significa para mí el club lo que tiene que ver con mi familia aparte mi papá y mi mamá son todos hinchas de San Lorenzo entonces hay algo muy arraigado a la sangre y a la familia y al compartir muchas cosas con mis abuelos también que de los dos lados eran hinchas de San Lorenzo y tuvieron mucho que ver con quien soy hoy porque me llevaron para todos lados durante toda mi vida y después no, tuve mucho invitame en año porque tengo menos fútbol 2014 13 de agosto del 2014 hace entonces unos 8 o 9 años sí fue increíble reburra no tengo idea de cuando ganó San Lorenzo no, pero no tenés por qué más felicidad ahí que con Argentina campeón del mundo y estuvo muy a la par pasa que yo de chico creo que era más fanático de Argentina todavía porque vivía los mundiales con mucho igual para los muy fanáticos es más importante yo lo charlo acá el club que ni hablar que uno igual festejó a Argentina y que en este momento Argentina como necesitábamos un respirito ni hablar y de hecho yo llegué con toda la fiesta muy sacado en la final del mundial no hay nada que se me mueva tantas fibras en particular pero después con San Lorenzo en ese momento fue muy loco yo creo que tenía que ver también con mis abuelos estaban muy grandes los dos y yo dije por favor antes que se mueran necesitaba que lo vieran campeón de la copa libertadores era como algo que estaba ahí dando vueltas y a mí me movía mucho el tema y compartí un montón de cosas con ellos por ese lado bueno y con mi papá en el hablar voy hoy en día a la cancha y bueno lo logramos ¿y el más triste de tu vida? iba a decir bueno también por ahí yo no soy no soy de agarrarme mucho viste que hay gente que con las muertes la pasa muy mal hay muertes violentas o cosas que pasan de manera inesperada y es tremendo cuando mis abuelos se murieron yo lo viví no lo viví mal sino como que lo entiendo como parte del proceso de la vida y demás iba a decir por ahí ese momento pero no creo que el momento más triste de mi vida quizá de más chico en la infancia puede ser la separación de mis viejos yo creo no me lo acuerdo tanto pero creo que tengo el recuerdo de haberme metido a partir de que me dijo mi viejo eso de haberme ido corriendo hasta arriba y meterme abajo de la cama y estar toda la noche abajo de la cama llorando ese momento lo tengo grabado chiquito ¿y qué le decís hoy a ese nene de 7 años que tenía todo esto por delante no que no es tan grave que que bueno en esa época también obviamente que la separación estaba vista de otra manera yo tenía compañías de colegio que no los padres no estaban separados entonces se veía como de otra forma pero le diría más que nada que 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 le va a doler mucho la espalda de trabajar tanto y que no van a pasar cosas muy divertidas como la verdad que no me puedo quejar de nada me tocó una hasta hoy una vida muy linda con obviamente con altibajos con procesos que que fueron súper intensos y súper duros y me tuve que meter muchas veces en perdón la palabra en la mierda para tratar de entender qué era lo que me estaba pasando pero esa es la vida te tocó y te la armaste porque la fuiste buscando hay que tener 23 y animarse a traer los derechos de una obra decidir poner una cervecería hacer una película o sea la buscaste te arriesgaste un montón y uno cuando cuando elige cómo cómo vivir está eligiendo cómo morir también de alguna manera hay como algo en ese en ese proceso que es muy loco y a mí me gusta vivirlo de manera intensa y haciendo que es lo que más me divierte me gusta mucho ver cómo se crean equipos cómo dar laburo si si pudiera dar más daría más es mi manera también de de devolver algo y de lo que me dieron y de lo que me tocó hacer y lo que elegí sobre todo porque yo elegí más de lo que me tocó creo creo que es una buena frase esa está bueno porque sí es esto como que te la fuiste escribiendo igual entender que uno es un privilegio hoy en esta Argentina trabajar y de lo que a uno le gusta es un montón ¿no? sí pero vos fuiste armando tu camino no te quedaste en el infanto juvenil en el que te podías haber encasillado y quedado para siempre hablándoles a los adolescentes te animaste a salir de ahí es un montón sí a mí yo creo que hay procesos que tienen que ver con el hambre yo si bien no tuve nunca el hambre el peor de los hambres que es el hambre real pero sí tenía hambre de crecer y de hacer más cosas porque veía que como dijimos antes no faltaba pero tampoco sobraba entonces yo quería un escalón más digo yo puedo estar ahí si yo quiero y obviamente que siempre del otro lado tiene que haber alguien que te dé una oportunidad y tenés que estar medio tocado con alguna varita que exista en alguna parte del mundo porque te tiene que ver la persona en el momento justo y después otra en otro lugar pero hay algo que tiene que ver con no dejar de intentarlo o sea es como una combinación de las dos cosas te vi proponerle casamiento a Cande en las redes no sé cuán en serio tomarme esa situación esperemos no en las redes no fue real te tapó el pie la cámara con el pie no sé no quiero ¿sos romántico? sí tengo mi lado romántico ¿qué es lo más romántico que hiciste en tu vida? fui a algún aeropuerto con un cartel le pedí a una persona que lo tuviera para recibir a alguien en su momento y decirle acá estoy básicamente no voy a preguntar a quién ¿qué fue lo más romántico que le preparaste a Cande? que fue lo más romántico ella es mejor que yo ¿qué ha hecho ella? no ella cocina increíble yo alguna vez le cociné algo lindo en su momento pasa que me cuesta bastante porque ella es vegetariana yo no tengo tanto miedo yo te vi en Masterchef bueno te vi en Masterchef si pudiste en Masterchef cocinar dale sí soy más allá de que sea romántico soy frío para muchas cosas soy duro viste para tratar con ella soy te diría que lo más que puedo con todas las demás personas no lo soy sí bastante bastante frío para manejarme hay ahí una coraza armada un poquito y me la tuve que armar era difícil sino sobrevivir en medio de estas tormentas que de esta jungla que sí que eran complicadas porque nada pasé por todos lados y la verdad que a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que es un medio muy complejo no me voy a olvidar de la propuesta de casamiento la de las redes fue mentira sucedió una real no te lo puedo revelar todavía capaz que en algún momento sucede tengo ganas eso te voy a decir tengo ganas tengo ganas bien sí bien están enamoradísimos sí súper si yo le pregunto a Cande en qué momento sos insoportable qué me va a decir y te puede decir las 24 horas del día nada no soy tranquilo en líneas generales más allá de que no soy insoportable por ahí cuando no sé cortar con el laburo o sigo 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 porque hay tantas cosas dando vueltas que sigo y después otra que soy insoportable es cuando estoy enfermo me duele una uña insoportable inmancable es muy del género masculino perdón por lo que estoy diciendo pero es verdad el hombre con una línea de fiebre es no se puede mover de la cama no puede agarrar un control remoto no se puede hacer un test sí, sí, nos complica bastante sí, pero no estás solo te quiero decir que no estás solo qué bueno gracias muchachos bueno, ustedes deciden la sigue rompiendo está en Star Plus y la rompe ¿cómo sigue el 2023? el 2023 bueno proyecto de streaming eso a partir de abril ahí más o más menos o sea, ya no falta tanto eso me va a llevar muchísimo tiempo así que tampoco es que le voy a poder dedicar a muchas más cosas después tengo escritas dos pelis una me dijiste recién tiene que ver con los trolls un poco una tiene que ver con los trolls sí, se llama Tomás la vida de un troll encanta el lado B el lado B de un tipo que se dedica a trolear básicamente que no está tan contado y después tengo otra que tiene más que ver con la prostitución soft otro mundo y que bueno alguna de esas dos calculo que entre este año y el año que viene vamos a estar haciéndola bueno, yo espero que con todas esas estemos charlando por favor y ahora cuando lancen el streaming me vienen los dos juntos dale prometido me vienen juntos y charlamos del nuevo proyecto hacemos la dupla gracias gracias a vos muchas gracias y perdón públicamente por el cambio de horario que hicimos que andábamos acá no, por favor gracias muchas gracias un placer igualmente